Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión del servicio informativo en la pantalla de Canal 13 en TVCOP Zapala donde vamos a compartir nuevamente el inicio de semana en este caso día lunes 14 de enero del año 2013 preparándonos para lo que va a ser el transcurso de toda esta semana con muchísima información seguramente pero antes que nada vamos a repasar los títulos del día Curso de electricidad domiciliaria, se entregaron certificados La joven Noemí Painemilla fue restituida a su hogar, entrevista con la comisario Nora Valdebenito Preocupación de comerciantes por corte en Avenida San Martín Muestra de Parque Nacional Laguna Blanca en el Museo Municipal Vamos a comenzar a repasar información que obviamente estaba presente en nuestros títulos y el primer tema que vamos a abordar junto a ustedes tiene que ver con la entrega de certificados de fin de curso ya que el pasado viernes se llevó a cabo en el hall de nuestra cooperativa de energía eléctrica de Zapala la entrega de estos certificados a todos aquellos alumnos que finalizaron este curso así que al respecto dialogamos con Adrián Vivero quien es encargado de ESMATA y también con el presidente, con el responsable de la cooperativa de energía eléctrica de nuestra ciudad hablamos del señor Néstor Zambelli y también dirigió unas palabras a los presentes uno de los alumnos, hablamos de Néstor Vera vamos a pasar a compartir esta información en la edición de día lunes del servicio informativo por suerte son momentos de alegría esto porque el hecho de poder tener la oportunidad de capacitar de educar es uno de los principios cooperativos así que realmente nos pone muy contentos llegar a este momento y sobre un tema que es básico, no de gusto, la energía eléctrica es un servicio público esencial creo que aprender el manejo domiciliario sirve no solo para conocimientos de uno sino abre las puertas de oportunidad de trabajo a aquel que quiera seguir desarrollando el oficio bueno, una actividad acorde a la cooperativa también y obviamente la posibilidad de una salida laboral para estos chicos que hoy están terminando el curso sí, sí, por eso decía un tema que nos hastañe fundamentalmente a nosotros es el tema de existencia de esta cooperativa desde hace 61 años y creo que les va a dar, les va a dar armas para poder defenderse y poder tener una salida laboral y una de las cosas que decía, lo importante es que de los 20 que se anotaron, 17 terminaron y la mitad mujeres, que esto era un tema medio tabú, la electricidad siempre era cosa de hombres y creo que es importante que las mujeres también se interesen y demuestren que también pueden meterse en estos temas que estaban reservados para los hombres bueno, desde el consejo me imagino que está la iniciativa de seguir apoyando este tipo de emprendimiento sí, sí, esto tenemos que volver ahora a sentarnos a hablar, a ver qué tipo de cursos organizar pero la idea es seguir adelante porque creo que hace mucha falta esa pala para poder darle a la gente herramientas para que se autodefienda bueno, Adrián, finalizando hoy otro curso más desmata que se suma a una cantidad que han estado dictando ustedes a través del Instituto San Cayetano hoy con el aporte y la colaboración de la cooperativa de energía eléctrica sí, la verdad que gracias a Dios contamos con el aporte de la cooperativa de energía eléctrica y tratamos de no defraudarla, tratamos de seguir adelante y bueno, hacia modo de comentario terminamos 5 cursos este año con muy buen nivel, muy buena cantidad de asistencia muy buena participación y aparte he logrado el reequipamiento del lugar que ya es importante vengo de ir a buscar el nuevo equipamiento que trajimos de Nucan Capital que lo llegué esta semana con ellos, así que para allá, para las próximas capacitaciones vamos a contar con todas las herramientas nuevas para poder trabajar y algunos elementos de última generación, como por ejemplo una bandeja de ultrasonido con generadores de pulso y probadores de inyectores para vehículos nafteros que eso logramos incorporarlo ahora bueno, Adrián, en este caso hoy 20 alumnos, de los cuales 17, lograron su diploma y una interesante alternativa laboral porque electricidad domiciliaria es algo que todos, cada uno necesitamos alguna vez en nuestro domicilio si, si, la verdad que el tema de electricidad domiciliaria fue un pedido de acá del consejo de administración a través del doctor Zambeli entonces le tratamos de dar un nivel para que los participantes supieran realmente lo que es la electricidad domiciliaria, sacar una caída de tensión poder hacer una instalación con la medida o la sección de cable que corresponda por qué ponemos esos cables, por qué esa sección trabajar con la idea como corresponde, la ley de Kirchhoff que corresponde a los electricistas entonces tenemos que darle un nivel para que realmente los chicos salieran sabiendo lo que es una electricidad domiciliaria aparte, la cantidad de mujeres, más del 50% de los alumnos son mujeres y ahora lo que nos queda es hacer la bolsa de trabajo aquí dentro de la cooperativa para que los asociados puedan requerir algún electricista hacer un listado de personas realmente preparadas para que le puedan hacer una reparación en su domicilio Bueno Adrián, ¿cuánto tiempo duró el curso? Duró 150 horas aproximadamente, estamos hablando de 4 meses sí, 4 meses, 150 horas, reloj ya vamos a estar tratando de armar la parte 2 de ese curso para este año que las inscripciones van a ser a partir de marzo es obvio que va a ser aquí en nuestra cooperativa de energía eléctrica Bueno, ustedes, las instalaciones del instituto que vos estás manejando que también abarca lo que es taller, mecánica, electricidad, automóvil y todo ¿dónde están ubicadas aquí en Zapal? Estamos ubicados actualmente en Mayor Torres 169 y vamos a seguir ahí, calculo, por un tiempo más así que vamos a tratar de anexar algunas cositas que estamos necesitando necesitamos mejorarlo, pero es muy difícil por ahí conseguir los aportes o el acompañamiento de algunas otras instituciones así que lo poco que hemos hecho, o lo mucho que hemos hecho lo hemos hecho con el acompañamiento tanto de la cooperativa de energía eléctrica como de nuestro sindicato de ESMAT Buenas tardes, quería agradecer a la cooperativa y al sindicato de ESMAT para la oportunidad que nos dieron de formarnos en esto que tiene que ver con la electricidad con algo que es tan común pero a su vez es necesario saber cómo es el funcionamiento de todo esto y agradecer en especial a los compañeros, a la profesora y a toda la gente que hizo posible la formación esta aprovechar también la oportunidad para recalcar la importancia que tiene el hecho de seguir formándonos el hecho de seguir aprendiendo, adquiriendo conocimientos y nada, agradecer, simplemente agradecer a la cooperativa y a la familia ESMAT para poder, o sea que nos dio esta posibilidad vamos a continuar repasando información en este caso una que está ligada al orden policial ya que el día viernes adelantamos de la desaparición de una joven de nuestra ciudad Noemí Painemilla quien se había ausentado de su hogar desde el pasado 7 de enero finalmente la buena noticia llegó en el transcurso del fin de semana ya que la joven fue hallada y restituida a su hogar vamos a pasar a escuchar la información mucho más detallada de la mano de la subcomisario, la encargada de la comisaría del menor y la mujer la señorita Nora Valdebenito Afortunadamente el día sábado en horas de la madrugada estimativamente a las 2 de la mañana apareció Noemí Painemilla en perfecto estado de salud apareció en zona de la terminal de ómnibus así que bueno, a partir de ese momento se comienza a trabajar tratando de dar con la ubicación última de esta jovencita como para certificar un poco a ver dónde habría estado y bueno, se confirmó que su estado de salud era correcto está en buen estado de salud ya en este momento está con sus progenitores así que bueno, felizmente ya fue a vida ¿Nos podías relatar cómo fue y qué día se ausentó de su hogar la niña? La niña se habría ausentado el día disculpe se habría ausentado el día lunes en hora de la madrugada los padres la habían autorizado a viajar a la localidad de Junín de los Andes con el correr de los días tomaron conocimiento que nunca habría arribado a dicha localidad así que bueno, a partir de ahí el día jueves en hora de la tarde, noche erradicaron la denuncia en esta sede policial y bueno, a partir de ahí se comenzó a montar todo el operativo de seguridad tratando de dar con el paradero de la joven Bueno, comisario, este fue un segundo caso porque días pasados también había desaparecido otro joven de acá de nuestra localidad Sí, otra jovencita pero bueno, afortunadamente este es el tercer caso que llevamos en lo que va en el inicio del presente año los casos anteriores afortunadamente en el transcurso de horas nada más ya fueron habidos los jóvenes Bueno, comisario, respecto del funcionamiento de la comisaría ¿cómo se está trabajando? ¿hay muchas denuncias por maltratos, disturbios familiares ese tipo de cosas que se trabajan aquí en esta unidad? Sí, la otra vez hacía referencia yo que el día 2 de enero tuvimos una importante afluencia de personas con respecto a situaciones de violencia después de los días festivos tuvimos un total de 15 denuncias en lo que fue el transcurso de la mañana antes de las 13 horas si bien con el correr de los días ha ido mermando esa estadística no dejan de todos modos de acudir las personas a esta dependencia de erradicar denuncias por violencia familiar pero bueno, enhorabuena podemos hablar de que está disminuyendo la cantidad por lo menos en estos días Bueno, ¿quiere dejar alguna recomendación? sabemos que se puede acceder a comunicarse aquí a la comisaría las denuncias son anónimas si uno ve violencia en algún vecino o alguna familia cercana al domicilio, ¿puede ser? Bueno, sí, nosotros tenemos lo que se llama la denuncia con identidad reservada obviamente si alguna persona se avecina, un amigo de trabajo toma conocimiento de que existe una situación de violencia con una tercera persona no hay ningún problema de recepcionar esa denuncia siempre se resguarda la integridad la identidad de esa persona y bueno, la recomendación en el caso de los menores que se retiran del hogar es que los padres empiecen a tomar contacto de quiénes son las amistades que rodean a sus hijos como en este último caso por ahí tuvimos que trabajar desde fojas ceros porque realmente no sabíamos si la joven tenía amistades con otras niñas o con varones realmente es muy difícil para nosotros poder trabajar si no tenemos por lo menos una noción de cuál es el núcleo de amistades o conocidos con los cuales puede rodearse una persona así que por ahí es importante que los padres tomen en cuenta estas situaciones de saber de quiénes se rodean sus hijos como por lo menos para poder empezar a trabajar ante una presunta huida de los menores del hogar siempre también es importante observar mucho el comportamiento horarios y hábitos de los jóvenes exactamente eso es muy importante muchas veces los chicos se van de sus casas y los padres realmente no tienen ni siquiera noción a ciencia cierta del horario en que se van es importante saber si vuelven nuestros hijos en qué horario usualmente lo hacen si lo hacen en horas de la noche de la madrugada o sea, tener una presunción estimada de en qué horario se pueden mover los lugares en los que se mueven las amistades que frecuentan saber si tienen Facebook muchos chicos se manejan con Facebook y los padres muchas veces desconocen que realmente cuenten con este tipo de modalidad de contacto si tienen amigos saber medianamente los nombres de esos amigos muchas veces los reconocen por apodos saber medianamente donde viven eso es muy importante así que bueno nosotros siempre cuando buscamos a un joven tratamos en primera instancia de buscar todo su núcleo familiar afectivo de buscar amistades las fotos las fotografías también es muy importante de los jóvenes cuando desaparecen hay muchos padres que no cuentan con fotos recientes a veces nos traen fotografías de jóvenes de 16, 17 años con la fotografía del documento de identidad que le hicieron a los 8 años entonces por ahí se nos dificulta mucho buscar una persona si no la conocemos así que es importante tener fotografías actualizadas cuando se presenten que puedan erradicar una denuncia y bueno sobre todo esto de que tengan contacto y sepan con quienes pueden movilizarse sus hijos y ha llegado el momento de ir a compartir junto a ustedes la primera pausa vamos a ir a tomarnos un breve descanso y enseguida retomamos con más información continuamos repasando información en esta primera emisión del servicio informativo en este caso tiene que ver con las remodelaciones que sufre el centro zapalino de cara a lo que va a ser el centenario de nuestra ciudad porque hay varios comerciantes preocupados y también ofuscados por estas remodelaciones ya que el corte de la avenida San Martín perjudica al normal funcionamiento de los comercios por tal motivo han elevado notas al consejo deliberante también al ejecutivo para que se revea este tipo de remodelaciones de construcciones que por el momento y según lo que dan a conocer los propios comerciantes son perjudicados por estas obras que se están llevando adelante en nuestra ciudad desde hace más de dos semanas por tal motivo vamos a escuchar a uno de los propietarios de estos locales ya que dialogó con el servicio informativo hablamos del señor Ángel Aguilera que nos expresa sus sensaciones al respecto con respecto a la obra que están haciendo nosotros realmente estamos totalmente de acuerdo con lo que están haciendo pero se podría hacer las dos cosas trabajar ellos y que nos dejen trabajar a nosotros también porque te digo porque la afluencia de turismo que tenemos en este momento enero y febrero nos perjudica a nosotros enormemente porque es la única época del año donde tenemos la mayor afluencia de turismo de paso en Zapala y realmente con el corte que han hecho en la avenida San Martín a nosotros nos está perjudicando muchísimo yo he presentado una nota el día 8 de enero de unos 30 y pico comerciantes más o menos que se sienten afectados por este tema del corte que tenemos sobre la avenida y bueno le hemos pedido al ejecutivo que a ver si tienen la amabilidad por lo menos de abrir un carril sin estacionamiento sin nada cosa de que cualquier turista que venga o cualquiera que pase por Zapala pueda ingresar a la ciudad porque nosotros tenemos realmente un turismo de paso que están dos o tres horas y se van donde compran algo ven un poquito lo que es el centro comercial de la ciudad y bueno después se van pero eso es lo que nos está faltando en este momento y prácticamente todos los comerciantes están muy preocupados por este tema Ángel bueno el rubro tuyo es un rubro que primordialmente se maneja con el turismo más en esta época nosotros con el tema del clima no tenemos muchas oportunidades de aprovechar este tránsito de gente así que me imagino que vos dentro de los rubros que hay en los comercios del centro sos uno de los más perjudicados y a nosotros si nos perjudica como a Mayruba como a todos los que estamos acá en el centro porque ya te digo el turismo el turista es la única entrada que tiene a la ciudad donde nosotros nos sentimos perjudicados por ese tema porque no entran hasta ahora ya van 14 días donde yo veo que no están haciendo absolutamente nada ahí donde cortaron en la avenida y a nosotros nos está perjudicando enormemente es como te dije hace un rato ¿se están reuniendo periódicamente los comerciantes que están afectados? mira ellos me dieron la conformidad me firmaron la nota y yo quedé en avisarles porque todavía no tengo ninguna respuesta del ejecutivo así que no no les puedo avisar nada pero en este los que nos están viendo le digo que estamos trabajando en eso y hoy hemos presentado hoy 14 de enero hemos presentado una nota al consejo del liberante para que traten en una extraordinaria el tema este del corte que tenemos en la avenida a ver si nos dan alguna solución bueno muchos de los concejales se encuentran aquí en la localidad así que es una posibilidad cierta de que pueda llegarse a tratar el tema en el recinto del consejo si yo creo que no hay ningún problema porque en ese sentido ellos tienen necesitan tres o cuatro concejales para hacer una extraordinaria así que no creo que tengan ningún problema en hacerlo ¿y han tenido alguna comunicación verbal con alguno de los ediles del consejo? del movimiento volano quien al dos y también estuve hablando con Zapico así extraoficialmente me dijo que lo iban a tratar en comisión que me iban a llamar pero me dio el teléfono también pero no realmente no me atendió nunca me atendió una sola vez y después nunca más pero no me dio ninguna solución no me dijo nada absolutamente nada bueno esperamos que esto se solucione pronto que que no pase la temporada de trabajo fuerte y que ustedes puedan salir adelante porque es importante no solamente por el comerciante sino por por los empleados que trabajan en cada uno de los negocios y realmente es acuciante porque los impuestos en este momento son muy altos nosotros tenemos una tasa fija de gastos que necesitamos cubrirlo y bueno es preocupante realmente para nosotros es muy preocupante ¿piensan seguir hasta las últimas instancias si es necesario la fiscalía para pedir algún recurso o algún tipo de medida de ese tipo? no posiblemente sí pero yo creo que van a tener que apelar a la cordura y darnos alguna solución porque nosotros no estamos confrontando con el ejecutivo ni nada por el estilo estamos pidiendo una solución coherente y nada más es totalmente comprensible yo creo momento de ir a buscar la segunda y última pausa del servicio informativo en esta jornada de lunes quédense con nosotros porque hay más información después del corte último tema a repasar y a compartir con todos nuestros televidentes que también estaba presente en nuestros títulos porque desde el día 2 de enero se puede apreciar en el museo histórico municipal una muestra del parque nacional Laguna Blanca así que al respecto nos dirigimos y entrevistamos a la jefa del departamento de guardaparques hablamos de la señorita Mónica Sosa quien nos comenta al respecto toda la información destacada sobre esta muestra importante en nuestra ciudad buenos días bueno la idea de la muestra surgió en noviembre cuando tuvimos la oportunidad de levantar otra muestra para el día del aniversario de los parques nacionales y bueno ahí fue que se nos ocurrió charlando con Cacho que es el responsable acá del museo de la posibilidad de hacer una muestra orientada como audiencia principal al turismo y que en enero y en febrero a la ciudad de Zapala llegan muchos extranjeros entonces ahí fue cuando se nos ocurrió de hacer una muestra bilingüe y cada uno de los textos como se puede ver tiene un pedacito en castellano y la traducción abajo la idea de esta muestra bueno es poder contar y acercarle el parque a la gente muchas veces queda medio tras mano la mayoría de la gente que llega acá a la zona va para la región de los lagos pero generalmente van para la zona de San Martín o sea que siguen por la ruta 40 entonces la idea es para todos aquellos que tengan como destino la zona de Aluminé o Pehueña que tengan la oportunidad de poder conocer el parque el parque nacional Laguna Blanca se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Zapala nosotros tenemos que transitar por la ruta 40 ni bien pasamos todas las rotondas en el hotel grande hacemos 10 kilómetros aproximadamente y hay una bifurcación que sale a la derecha que esa es la ruta provincial 46 y desde ahí son apenas 25 kilómetros la ruta es toda de asfalto así que no hay ningún problema y está indicado con carteles de vialidad ¿Cuáles de las particularidades que tiene el parque que más atrae al turista en este caso al turista extranjero? Bueno por un lado el paisaje la estepa o sea es un ambiente muy particular muchas veces creemos que como es un desierto que no hay nada sin embargo hay muchos tipos de vidas diferentes en esta época ya estamos medio que está retirándose digamos la floración de alta montaña de la floración de la estepa pero que es muy bonito desde ese punto de vista y además es un sitio muy interesante desde el punto de vista de avistaje de aves de hecho el parque en su momento cuando se creó se le puso uno de los nombres de por qué se dice laguna blanca de la cantidad de cisnes que habitaban este cuerpo de agua por eso es que de ahí también viene viene el nombre así que es muy lugar buscado por los observadores de aves bueno a mí me pasó tuve la oportunidad de conversar con turistas europeos en una cabalgata en la colección que uno piensa que el turista extranjero le gusta venir al lago al bosque y la mayoría de la gente de afuera le gusta la estepa el desierto vienen muy atraídos por nuestra por esa geografía que tenemos aquí en la zona totalmente es como que son espacios o sea nuestra patagonia se caracteriza justamente por un paisaje muy particular no solamente la cordillera de la región de los lagos sino también esas mesetas esas zonas aplanadas montañas bajas bardas y bueno y llano grandes porciones de llanos de distinto tipo de vegetación más bien baja rala chaparrada muy adaptada a las condiciones climáticas sobre todo como muchos compañeros míos dicen el innombrable que le llaman al viento que bueno que suele azotar gran parte del año y bueno no le queda otra a los animales y a las plantas que adaptar o tener distintas estrategias para poder sobrevivir en estas condiciones pero no obstante tienen desde son muy petizos achaparrados con raíces bastante profundas viven como en cojín como en comunidad amontonados algunas plantas muy pequeñas y muy chiquititas que ni siquiera las alcanzamos a ver porque están muy mimetizadas con el paisaje y eso hace que bueno a simple vista uno cree que no hay nada o que es todo muy parecido pero cuando nos agachamos o nos arrodillamos podemos llegar a descubrir un mundo muy particular de distintos tipos de biodiversidad de pequeñas plantas hasta pequeños animalitos y vale aclarar además que muchos de los animales viven debajo de la tierra o en la parte más baja porque obviamente no hay árboles entonces como no hay árboles o pocos árboles hay que buscar las distintas condiciones los roqueríos y demás donde vivir y obviamente que en los ambientes acuáticos como en el caso de la laguna hay diversidad de aves acuáticas bueno ¿qué actividades se pueden desarrollar a quien quiera un fin de semana pegarse una vueltita por la laguna? bueno por un lado nosotros tenemos el centro visitante nómades que está a poquitos kilómetros ni bien uno ingresa al parque nacional que está señalizado eso está abierto de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas desde allí parten dos senderos muy cortitos uno de nosotros le llamamos el sendero de la laguna que son apenas 450 metros de ida está apto para cualquier persona la única complicación por ahí caminar sobre la arena y por ahí resulta un poco pesado pero cualquier persona con paciencia lo puede hacer en este caso el eje temático que contamos a través de ese sendero interpretativo es sobre las flores y los animales y cómo se adaptan a vivir en este lugar y al final de este sendero muy cercano al observatorio de ave hay un sendero muy cortito que son apenas menos de 100 metros 4 o 5 carteles que nos cuentan un poco sobre los antiguos habitantes de la zona es un sitio arqueológico donde se hizo un estudio científico de saber si se hizo una excavación y bueno ahí intentamos contar qué es lo que se encontró o quiénes vivieron en esa zona a partir de los hallazgos que se hizo en ese lugar esos son caminatas muy cortas en menos de mediodía la gente lo hace después hay un mirador que se llama mirador de la laguna que si uno va desde la ciudad de Zapala hacia el parque ni bien se pasa digamos por la portada del parque a mano derecha hay un mirador en una curva es la primera vista que tenemos de la laguna justo en este momento estamos haciendo algunas mejoras para que tratar de que haya más servicios en el parque y que quede más pintoresco después hay otro lugar que se llama el mirador de la laguna verde que se accede desde otro lugar en el centro visitante van a tener que registrarse y pedir una llave porque en realidad ya está cerrado al público en general y como es un sitio de mayor presencia de pobladores y que tienen ganado y demás nosotros hacemos un control de quienes son los que ingresan y ahí hay un mirador y hay una laguna el único inconveniente que tenemos en este momento es una laguna que siempre tuvo muchas aves pero ante la sequía extrema de hace que venimos 5 o 6 años en este momento la laguna no tiene nada de agua pero en el trayecto podemos observar distintos tipos de aves no solamente acuáticas sino las que habitan en la estepa nos quedaría reiterar los horarios y los días que pueden venir a visitar la muestra bueno la muestra acá en el museo histórico se está habilitada de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas así que eso no hay ningún problema a diferencia que en el centro visitantes la gente en el parque estamos abiertos de lunes a lunes desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas por ahí lo que quiero aclarar es que está bueno que lleguen al centro visitante que se registren que busquen la información y que siempre van a tener contacto con alguien con algún personal del parque por una cuestión hay otras opciones de caminatas y demás pero siempre sugerimos que pidan información porque hay algunas caminatas que son más largas y bueno después de las 11 de la mañana no permitimos que salgan por una cuestión de seguridad para que le alcancen la cantidad de horas luz para regresar sin ningún inconveniente y sin ningún problema obviamente que enfatizamos mucho en todo el tema que de recomendaciones que recordemos que es un parque nacional que hay que tener cuidados especiales en realidad debiera ser en todos lados pero de esto de no arrojar basura de no de no tirar cigarrillos digamos colillas de cigarrillo de hacer fuego en los lugares habilitados y apagarlo con agua bueno tratar de digamos que la visita sea placentera y que la huella que nosotros dejemos en los parques nacionales sea tan solo o sacar fotos o las huellas nuestras de nuestro calzado en la arena no más que eso y están colaborando mucho con esto que no es nuestro solamente sino que nos pertenece a los 40 y pico de millones de habitantes que habitamos en este país ¿no? Pasamos a repasar el pronóstico del tiempo para la jornada de martes 15 de enero el cielo se encontrará despejado a parcialmente nublado temperatura mínima que va a rondar entre los 18 y los 20 grados centígrados la máxima entre 29 y 31 grados centígrados presión atmosférica en descenso vientos que van a soplar del este al sureste entre 5 y 30 kilómetros en la hora más información que viene de la mano con el horario de riego de plantas y lavado de veredas en Zapala la municipalidad de Zapala informa a la comunidad en general que se encuentra en vigencia la resolución número 1032 barra 05 la que establece el horario de riego de plantas y lavado de veredas según el siguiente detalle temporada primavera verano a partir de las 20 horas hasta las 9 horas asimismo se les informa que según lo dispuesto en la ordenanza municipal número 159 barra 96 artículo 3 se prohíbe el lavado de automotores de cualquier índole y naturaleza en la vía pública en todo horario queda comprendido en la presente todo tipo de derroche de agua hacia la vía pública momento de la despedida del cierre en esta primera emisión semanal del servicio informativo el agradecimiento como siempre a todos ustedes por acompañarnos cordialmente semana a semana jornada a jornada donde nosotros les llevamos la información destacada del día el agradecimiento también para nuestro camarógrafo Martín Rodríguez y el encargado de transitar las calles de la ciudad para recolectar toda la información y obviamente encargado de las notas y las entrevistas hablamos del señor Horacio Pájaro Roldán nosotros nos volvemos a reencontrar en la jornada de mañana martes para repasar nuevamente toda la información en el servicio informativo de TVCOP Canal 13 que tengan ustedes un excelente cierre de día lunes abrazo de gol Roldán